Muy buenas, no sé si estabais preocupados los que hayáis visto el último vídeo de la camarina, vídeo número 3, que llevamos ya tres vídeos editados este año, este será, este es el cuarto, este del Eco Rally de Mallorca, y no sé si estabais preocupados el que haya visto ese vídeo número 3 del Rally Costa Brava e histórico, porque estaba yo solo al final, y dice, ¿qué sería de Dani? ¿qué sería de Dani? ¡Ahí está Dani, hambre! Estoy aquí, que no lo cifráis de mí. Corral y Mallorca, Inca Ciutad, es el nombre completo, oficial, que me lo dijo Miriam en la cargada de prensa, oye, por favor, ponedlo, sí, sí, por supuesto, nombre completo. Inca Ciutad. De hecho, en Inca es la salida y la llegada, es un poco el centro durásico del Rally, que ya sabéis, los que conocéis un poco Mallorca, es famosa por la piel, Inca, no por el cuero y todas estas cosas. Pero nosotros no vamos en cueros, vamos vestidos, y ahí en Inca es una población de unos 35.000 habitantes aproximadamente, y está en el centro norte de Mallorca, y ahí, como dice Dani, es donde está, digamos, el centro neurálgico, y es el Eco Rally de Mallorca, Ciutad, ¿cómo es? Inca Ciutad. Inca Ciutad. La ciudad de Inca, vamos, Inca Ciutad. Y nosotros ahora nos vamos hacia el aeropuerto de Asturias en un día precioso que tenemos aquí, en el Principado, y nos vamos hacia Mallorca, donde la verdad es que el tiempo también parece que va a ser bueno, no vamos a tener ningún problema. Y nada, y cuando llegamos allí ya os contamos. Tenemos vuelo directo, lo cual es una maravilla, no tener que hacer escala en Madrid, ni en Barcelona, que... Ni correr por la T4. Ni correr por la T4, como el año pasado en Tenerife, que casi quedamos, vamos, tenemos que hacer una transfusión de... Yo no sé restos de polvón por ahí. Sí, quedaron ahí la T4, alguno ahí. Así que eso, ¿vale? Luego seguimos hablando. Preparados. Gracias. Para partir. Sí, además, como se llora, porque hay una puntualidad británica. Gracias. 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 Acabamos de llegar al aeropuerto. Mira, Kimba, ¿cómo se llama? tira 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 bueno pues ahí vamos al día así es un poco brumoso el rápido y lo salió los primeros ya que viene por ahí mira qué casualidad estamos dando vueltas como campeones para salir del aeropuerto sentimos no haber podido grabar el rally el eco rally de mallorca pero que no es de tiempo llegar a las pruebas que estuvimos intentando dos días salir del aeropuerto entonces cuando fue imposible ya no sé si es que nos hemos colado con mira y aquí me allí nos ha adelantado una parte de los que nosotros nos hemos pasado un control y celso y hubo que claro amigo tiene más experiencia en relays de estos y nos ha adelantado por algún lado bueno nada hay que seguir los que ya salimos así la zona de cintas y todavía va por ahí a ver si salimos y ahora en esta parte la aventura vaya aventura que no te puedes fiar de google maps de vueltas hemos estado por ahí hemos estado para allí hemos dado la vuelta por atrás total que teníamos aquí aquí a la hora la habitación que pasamos por aquí delante pasamos por ahí el más nos mandaba allí a la izquierda unos 200 metros y luego hacia adentro no había nada entonces entramos por ahí recorrimos toda esa parte bonito tampoco acabaste llamando por teléfono nos dijeron dónde era había que salir a la principal a ciertos 300 metros para llegar a la sesión llegamos después nos mandan a la habitación vamos siguiendo las indicaciones llegamos aquí no aquí no va a ser va a ser para allá porque era el bloque 1 recorremos todo en dirección contraria entramos al bloque 1 por fin por la puerta que pone el bloque 1 y resulta que la habitación nuestra está justo para esta esquina con lo cual hay que recorrer el bloque entero hasta aquí sí está aquí arriba bueno después de que nos llevara bastante tiempo contra el hotel que aparcamos justo delante curiosas que tiene la vida no lo sabíamos pero vaya aventura por cierto para llegar a los pies de google maps que a veces se equivoca teníamos el hotel a la vista y nos mandaba a 500 metros por otro lado dábamos vueltas como veis estamos ahora viendo dardos porque el año vamos a dedicarnos también al streaming de dardos y está espectacular y la premier league británica de dardos y vamos estamos alucinados del montaje que lleva este que va tirando este que está tirando y va ganando pero este le está remontando a 4 no 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 le ganó 5 4 el galés price sus obras y ya nosotros no sé si se nos ve pero estamos aquí disfrutando de una vida tienes que los propios de los dardos así que hoy no tenemos así trabajo bastante trabajo fue encontrar otra vez de mañana por la mañana ya pasamos con las verificaciones por la mañana la acción pues ha llegado el momento de la cena y luego cenarán y mañana pues empezaremos a correr algo no eso es mucho que en esta época ahora hay menos vacío el tema en la semana que viene seguro que habrá más vamos a ello buenos días y bienvenidos a la jornada de viernes en el eco rally de mallorca estamos en inca nosotros quedamos en alcudia y de alcudia aquí hay unos 20 kilómetros y aquí estamos en la zona del museo general es esto alcanzado el calzado ahí están los vehículos y está el cartelito del eco rally mallorca en esta zona de este mallorca experience en 22 y 23 de marzo del 2024 y ahora es inca ciudad como se dice corral y mallorca inca ciudad hoy es 22 así que es el primero de los días y aquí es donde verifica donde prácticamente ya han verificado porque algunos ya podían verificar esto es el parque cerrado me ratifica aquí mi compañero daniel siempre atento a la información bueno pues aquí el parque cerrado están todos los vehículos y donde como veis están ya esos puntos de recarga habituales no en estas competiciones que por cierto que nosotros venimos también en un híbrido enchufable venimos en un híbrido enchufable así podríamos salir a competir también pasa que tenemos que pues ahí estamos viendo faltan unos cuantos por ejemplo ahí falta el 10 y el 12 tal vez en fin vamos ahora para la zona de verificaciones bueno esta es la zona de verificaciones que ahora mismo ya hay nadie queda un poquito ese que ha madrugado mucho para verificar algunos casi todos fíjate un ford mustang eléctrico eléctrico también mira 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 qué guapo mira qué colorido mira 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 desde que estuve en castellón con ellos ya estuvieron en eslovenia y la república checa creo lo recién aterrizados pues contarnos a ver cómo esas aventuras qué tal el periódico bien bien grande te lo pasas muy bien aprendes mucho pero aprendes a base de hostes vamos todo en la vida exactamente entonces vas lo haces bien tienes un pequeño problema y se te jode entonces este año pues como decía pues ella el automovilismo son 364 días jodidos entonces ahí dices lo voy a dejar y el mundo te sale bien y sigue eso pasa en el periodismo también haces un montón de cosas y con que una persona te diga qué bien qué guapo el trabajo que hacéis ya te anima que 28 digan que qué mal qué tanto bueno bien por las europas un poco desanimada pero pero hay que animarse a ver si me animo un poco en este seguro 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 y la máquina que traes es esta sí en cada rollo y coche diferente vais a probarlos todos eso es complicado también acostumbrarme a cada coche pero bueno lo importante es tener coche que nos vas a decir nosotros que venimos según un híbrido y no sabemos cómo maneja aquello llegamos y decimos ahora está la palanca que te pones cuidado no sé bueno pues aquí estamos ya dispuestos a dar guerra y a esquivar ciclistas no a ver si nos centramos y esta sale el que te salió y va a seguir ahí estáis viendo esto esto según dicen es una marca de vinos vale así que espero que nos inviten a dan y a mí por esta publicidad que les estamos haciendo estamos aquí en la zona de parque cerrado en este corral y mallorca inca ciudad y vamos a hablar con las reinas no las reinas no las princesas bueno yo les doy más categoría todavía las princesas eso la experiencia siempre estaban aquí para corregir las princesas del asfalto las princesas del asfalto son de mallorca y son estas dos chicas que están aquí aquí tenemos a gemma que es la piloto y aquí tenemos a paquita que también es piloto pero hoy pero de motos hoy paquita está a la derecha que está muy bien sobre reinas del asfalto contarme cómo es esto de las reinas rosas eso princesas tenemos un grupo de motos de mujeres si somos unas 65 y entonces pues hacemos rutas y hacemos cositas pero como también nos gustan los coches pues hacemos coches motos todo lo que tenga motor y ruedas y ruedas y ruedas y esta es la primera vez aquí y porque nos ha dado por participar aquí en el corral y que esto no tiene nada que ver con las motos nos hace ilusión todo lo que sea poder hacer cosas y disfrutarlas y pasar el día y la competición que esperamos hacer un podio bueno mujeres aquí equipos completos están y son cuatro creo no equipos femeninos completos a ver cuatro si no me equivoco no hay varios ellas llevan a este vehículo que es el número 35 y que es el mg que es como todos ustedes saben y es una marca de allá del oriente siempre fue marca británica pero hace tiempo que ya que lo han comprado los chinos una empresa china así que ya sabéis que muchas empresas o muchas marcas de coches ahora vienen de china pero luego con como se hiciera con branding europeo efectivamente además dani tiene una experiencia con este vehículo uno parecido a este en la primera prueba en castellón en la que yo no estuve que venía que el nuestro no era bueno tú que pilotas motos a ver cuéntame en el circuito aquí tenéis el circuito mayor y bueno yo estoy este año vamos a participar en el mundial en el primer mundial femenino de motociclismo así y bueno hasta ahora había hecho campeonatos de españa campeonatos baleares y bueno este año damos el salto al mundial así que muy contenta con ganas de empezar y como es la moto es una yamaha r7 es una moto totalmente diferente a lo que he estado llevando similar pero pero bueno así que será moto nueva circuitos nuevos ya que nunca ha salido de españa y bueno así que una aventura a disfrutarla y ya no todo bueno el motociclismo teníamos a una chica que lo está haciendo muy bien el mundial que no se llama había habido por uno incluso campeona en su categoría en el super vice hace unos años y super sport si no recuerdo mal 7 veces campeona de españa bastante grande pero además estamos hablando compitiendo solo con mujeres o mujeres y hombres o no 7 veces campeona de españa contra mujeres y bueno aquí en baleares he ganado contra chicos luego también gané la yamaha r6 que eran todos con la misma moto también contra chicos al final siempre he competido he competido contra chicos pero bueno hace poquito que existe la categoría femenina y pues también le estamos dando dando caña y faltan las motos eléctricas no estas son hay en categoría mundial hay pero pero bueno aún nacional y demás no ha llegado y a ti lo de las motos de que te viene de familia o algo bueno desde pequeñita y mi tío ya competía anteriormente en mi familia le gustaban las motos pero pero bueno yo también lo les decía que quería ir en moto que bueno yo estaba deseando salir del colegio para poder llegar a casa y subirme a la moto que tenía que tenía en casa así que creo que lo llevo dentro desde pequeñita y he tenido la suerte de mi familia también me ha apoyado siempre y aparte que aquí en mallorca con el tiempo que tienen pues oye apetece más salir moto también estuviera lloviendo siempre pues la verdad que no y tú también moto también haces moto porque soy las princesas del asfalto pero moto de calle sí yo tengo una ducati y bueno pues eso quedamos los domingos que parecida es el nombre y el resto me parece que no saque tú por ahí italiano y por aquí chino y salí en las quedadas vais por ahí las dos también para eso los circuitos lo decimos a todo el mundo en coches en motos si queréis correr al circuito por la carretera no nada bueno pues nada y que tengáis suerte en la prueba y sobre todo disfrutarlo aquí lo que se trata es de pasarlo bien vale y cuando nos veáis en la carretera a pitarnos o darle a las luces aunque perdáis un poco de eficiencia vale venga suerte en el eco rally de castellón salía este señor y yo digo este señor pero estaba como raro no yo lo veía como raro la falta y la falta por ahí le falta por ahí a ver explícame ricardo el motivo de ese cambio de look el motivo este cambio de look es muy sencillo mis chicas me decían papá que bien te queda la barba te hace muy bien hasta que llegó un momento que mis hijas dijeron papá estás más joven sin barba entonces en mi casa manda a las chicas y hay que hay que seguir la democracia pues mandales un saludo ya que eso oye mira que les has hecho caso de tu parte además calculo que seguro que me da buena suerte en este punto seguro no seguro pues nada como se presenta bueno en esta ocasión salimos con el número 4 y acabamos cuartos en el caminato y con muchas ganas de afrontarlo en el día de hoy y de que pase el día para afrontar la noche creo que más me gusta y más me llama la atención y porque uno de los cambios principales de esta edición es que debido a que hubo bastantes quejas el año pasado por el tema ciclistas que ya dan y yo hemos podido ver un montón de ciclistas saliendo del hotel claro que están hay bastantes tramos por la noche tramos de noche después el súper tramo y bueno pues hay muchas muchas cosas de noche y después aquí hay unas zonas que aparte de los ciclistas son de tramos de raya continua completos entonces el re va a ser un vehículo podría ser complicado vamos a obligar sobre todo los ciclistas que me pasó a mí en bilbao en el corral y bilbao es cuando hay una grupeta muy grande porque si hay un ciclista dos ciclistas tres oye te lo puedes permitir para una grupeta de 20 es casi como adelantar un trailer en una carretera con muchas curvas con lo cual es imposible aquí el hándicap es que hay mucho turismo deportivo mucho turismo zuclista y no hay una sola grupeta de 20 hay muchas grupetas de 20 y demás de hecho uno de los tramos del año pasado había equipos fotográficos haciendo fotografía a los ciclistas a media subida y al alto y el señor del alto nos llegó a comentar que en una obra había sacado a 950 fotos a 950 personas distintas entonces la grupeta en una hora promete pues nada que se dé bien la cosa vale muchas gracias desde ese cuarto por supuesto arriba ya sabéis que no somos nuevos y que nosotros venimos a competir y apretar mucho payanes hay que subir que estamos en casa eso muy bien venga estamos ahora viendo este vehículo aquí al lado de la gasolinera porque esta es la gasolina que tiene aquí cerca del parque cerrado y la zona de verificaciones este es el vehículo híbrido enchufable de ángel santos y mario osma ahí lo tenemos ahí está moviendo este toyota aquí estamos viendo vosotros la misión vuestra que es controlar todos estos vehículos cuando entran aquí a la gente y reportarlos y controlar el reportaje la cantidad de combustible que hay que llenarlos hasta arriba tanto bueno aquí solo solo es gasolinera hay también para la carga eléctrica en el otro lado donde tienen aquello vale vale aquí solamente la parte de gasolina vosotros sois aquí de la isla y tú eres no te vas tú a ver yo me llamo sacarías calzado sacarías y tú ya chisca chisca y tú carla y carla y o sea que la misión muestra en este corral y es este tema no estáis continuamente controlando la situación y delante del precio nosotros somos el precinto somos comisarios técnicos y bueno hoy nos han hecho esto nos han hecho venir a repostar los hasta arriba ver en los kilómetros que tiene el vehículo antes de repostar hasta arriba y luego precintar el depósito para que ellos en teoría no puedan llenar cuando acabe el rally volverán aquí y nosotros llenaremos otra vez el depósito y ver cómo han gastado claro eso es lo que se valora luego para el tema de la eficiencia y tienes que poner el precinto ahí está muy bien aquí vemos aquí vemos otro de los tiene control horario también ya que tienen su hora si no son penalizados y estas cosas vosotros hacéis también pruebas aquí supongo de seis comisionarios técnicos por ejemplo la famosa subida de mallorca también estábamos ahí con el streaming estamos ahí sentadinos y tal y hablando bla 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 en octubre ahora son varias cosas yo hago varias pruebas de españa desde hace muchos años extremadura tenemos nosotros una prueba mediados de abril de históricos el clásico de extremadura y tenemos que tenemos ahí en la presencia nos quedamos y vamos al jardín de la vera bueno pues nada venga que vaya bien todo el polio bueno después de repostar hay que hacer una foto y la foto que es de qué es la foto que hace del depósito que está a la gasolina hasta arriba cerramos presentamos bueno igual ha puesto todo el precinto también metidos ya de lleno aquí en el meollo en la zona de verificaciones por ahí entran después de venir de repostar un cántabro para ellas y aquí otros dos cántabros y tenemos ganadores del primer volante autoedo del corralis a ronte y la sarte o sea que aquí están qué tal bien de momento todo sin ningún problema habéis salido en castellón ya no está la primera está la primera primera que nos cuenten un poco cómo fue la selección de apuntados como fue la experiencia y que valoréis un poco toda esta historia del volante otro eco cuenta al final nos dio por apuntarnos porque bueno el otro cantabro que se enfoca por ahí nos mandó el enlace y al final pues sí y fuimos a probar suerte y al final pues oye un tramo ahí en madrid pues hicimos la digamos la calibración y luego un tramo ida y vuelta y en la selección pues oye salimos ganadores y habíais hecho alguna vez algo de esto de corralis nada regularía así no regularía así de volver así hemos hecho en cantabria con asturias en el sella ya dos años y bueno a ver cómo se nos da y siempre juntos los dos y siempre por menos un rally que él no pudo venir y le hice yo con un amigo pero el resto todos juntos o sea que vaya tiempo juntitos y tal y que esperáis de esta prueba a ver ahorita sale de momento ganarla ganar la prueba vamos a ver ellos son modestos entonces no quieren decir lo que lo piensen vienen a ganar la prueba bueno supongo que las dudas posibles dudas que tengáis aquí teniendo aquí el equipo y vais con este vehículo que es de la categoría estáis también en la cove motor en la cove motor que empieza esta primera prueba o sea que primero para la cove primero también para para vosotros con este toyota híbrido que no es el modelo que va a seguir en principio luego a ver otro modelo que no ha llegado todavía entonces estáis con este no pues que se ve bien que haya suerte aquí seguimos en las verificaciones dani y yo no sé si ha sido si lo han convencido porque estaba con borrachera o con un pedete lúcido un poco de todo pero aquí estás de piloto sí 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 me gusta mucho el automovilismo y a través de cove motor madrid pues me surgió la oportunidad me dijeron que si quería competir en en el campeonato del corral y de la copa cove y dije que sí y voy a hacer el campeonato entero o sea que vamos a verte entonces en asturias en córdoba en galicia y en madrid sí sí o sea no estuviste en castellón en la primera pero a partir de ahora ya pero porque no apuntaba para la copa claro porque es verdad es verdad es verdad que la copa cove empieza efectivamente claro claro o sea que muy bien claro por eso dices porque córdoba no es del sea pero sí desde la copa o sea tu primera experiencia este año entonces bueno pues oye a disfrutar esto es un poco diferente a lo que haces habitualmente bueno pero sí totalmente diferente vamos pero a mí el automovilismo ha gustado siempre he practicado karting y la verdad que esta modalidad del eco rally es muy interesante me parece que es muy bonita porque hay que tener mucha concentración muchos parámetros no solamente conducir rápido y me parece que es estupenda vamos y aquí ya desde hasta el primer tramo de calibración las pruebas todos los trámites es muy bonito y el equipo es muy bonito también y el copy ya lo conocía es el mejor no tengo que hacer nada y experiencias y con vehículos de este tipo con vehículos de este tipo yo conduzco un toyota chr entonces estoy acostumbrado a los híbridos a la respuesta que dan los híbridos para mi toyota es un vehículo que me siento como en mi casa más son vehículos que suelen dar muy buen resultado y yo creo que sí yo creo que es una marca muy fiable bueno pues a disfrutarlo y a quedarlo más arriba posible gracias gracias hasta luego mira maite que el otro día yo no estaba en castellón pero bueno pues mira genial contentos llegamos ya de canarias aquí a mallorca y bueno con ganas de disfrutar ya la prueba con ganas de seguir subiendo peldañitos y bueno pues a ver qué pasa en esta prueba y con el tiempo más o menos estamos ahora mismo como si estuviéramos en casa ahora mismo como si estuviésemos en casa bueno nada pues ahora pues ya sabemos lo que pasa aquí con los ciclistas habrá que encontrarse lo menos posible esperamos nos encontrarnos como lo del año pasado que tuvimos bastante igual y el hecho de que tanta tanta parte por la noche y qué tal se te da la noche me gusta me gusta me gusta la noche me gusta la noche estamos acostumbrados en canarias a correr siempre de noche con lo cual esto se pone bueno a ti te vimos te vimos en tenerife el año pasado con los históricos y yo que estoy en todas las modalidades tanto tierra asfalto ecos todo yo yo con todo y ahora ya has dejado la copilota y ahora ya es solo copiloto siempre bueno esperemos que sí esperemos que coincidimos en el hotel antes desayunado hay que aprovechar que nunca sabes cuando vas a volver a tener un bocado hablamos con juan pero no hablamos con su copy con valenzuela que como lo ves bien deseando de empezar ya a ver que nos encontramos por ahí y tener ahí a juan hecha 9 a la izquierda da un poco más de tal o no esto para aburrirnos con él te lo pasas muy bien y ahora ves estaría todo la copa come juntos o si estamos todos juntos y nada a disfrutar del día de hoy a ver cómo se da la cosa a empezar la copa ya bien suerte y aquí estamos viendo al líder de eléctricos el ganador en castellón y que no tenía su copia habitual pero ya veis que ahora ya está ahí después de ir al 6 a ganar como todos los años señor yo se va que lo está haciendo muy bien y pero mira oye otro día tú también si yo sepa yo pensé y si yo se va igual por eso vuelto el cambio de los híbridos al eléctrico como ha sido yo estoy contento con las vacaciones estas en híbridos es diferente no tienes que andar pensando en la gasolinera y demás y bueno los coches eléctricos son son más silenciosos más al final con él con el yaris se iba muy bien pero bueno no dejaba ser un coche más normal un poco más raro y este es el toyota bz4 de cove motor y va a comentar o no pues sí me tengo que controlar yo para que ese tiro no consuma mucho pero muy bien ya vemos que la palanca estos coches no tienen palanca es una especie de esto de rosquita y ahí le vas dando hasta el parking pero yo puedo poner si arrancó coche está neutral si tú puedes pasar directa o reversa y si pasa la reversa se tensión de la cámara y bueno no sé si se verá mucho aquí con el sol y tal pero bueno nosotros no vemos nada porque como llevamos esto para poner aquí la tablet ponéis ahí la tablet ahí encima ponéis la tablet importante si la nueva reglamentación no deja poner aquí por el tema de los airbags por si salta la airbag te daría claro porque los cuando vas a hacer uno de históricos como no hay airbag no es el problema bueno algunos coches de históricos ya son modernos la mayoría que traen airbags viene solo en el volante del asiento del copiloto todavía no traían pero bueno empezarán en breve a entrar en algunos modelos ya clásicos oye el hecho de que la regularidad ahora pues esté un poco más valorada según la distancia que saques eso os gusta que esté más valorada la regularidad porque antes en la forma de puntuar dice nosotros nos gusta la regularidad y egoístamente hasta nos conviene porque es lo que más es donde más podemos sacar diferencias porque antes no era independiente la distancia que sacar hasta si antes antes había una fórmula también pero no pesaba tanto porque prácticamente pesaban las dos por igual ahora mismo la regularidad pesa si es si sacas buena diferencia es muy difícil que te la que te la descuenten en eficiencia bueno pues a disfrutarlo y ya se va a llegar y ganar no a ver cuenta venga venga hasta luego hace calor bastante calor y estas chicas que están aquí en el control no tienen carpa y se van a quemarse a quemarse a ver a quién tenemos aquí tú eres yo soy marta marta y tú y sois de aquí de mallorca las dos que hacéis habitualmente estas cosas en pruebas por aquí si yo soy comisario oficial hoy me ha tocado control horario y la hija le gusta como la madre bueno no tanto no tanto está un poco obligado muy bien poco a poco no vamos a ir cogiendo el el truquillo no y tú que llevas mucho tiempo que voy a varios años y haciendo lógicamente otras pruebas pero vamos hago verificaciones y el puz mayor también todo lo que me gusta claro al tía lo mejor el puz mayor no pero igual eso te gusta más que somos coches de estos mete un poco ruido estos van de regularidad además a ti te gusta más un poco ver a fomona cuando viene aquí al puz mayor y esto no con esos con esa máquina pues lleváis bien esto hasta que ahora tienes que estar aquí ahora cuando acabe ahora hay un descanso de dos horitas y luego volvemos así hasta las tres de la mañana claro porque tienes que estar en cada control de los tramos por ahí que son secretos de momento hasta que les den el roadbook eso que tienes bueno pues nada llevarlo como se pueda por la tarde y por la noche ya estará un poco más fresco vale venga gracias hasta luego bueno ahí está dani que vamos a ver si comemos algo rápido aquí están pasando por estos primeros son del regional y mirar qué cosa más curiosa esto también es eléctrico esto no es viejo es sólo siete años este coche 7 un sí son lorik de mallorca lorik sí es una marca más de aquí a que vieron nuevo eléctrico con típica tal y este lo mismo también aquí estamos viendo este otro eléctrico pedazo volante este volante ya volante de fórmula 1 ya casi no mira y este coche que es fabricación aquí también en mayor sí y qué marca es lo que no lo llevo en cuanto tiempo tiene este coche este sí dos años de aplicación y es nuevo nuevo y cuánto te llevo a hacerlo de tiempo entonces los dos años de fabricación estáis viendo a cómo te llamas a begoña que lleva el traje típico que es mayor y este es el de mayor que lleva yo te me acuerdo hace muchos años que yo tuve una novia y eso llevaba un montón de refajos y llevaba un montón de trapos levantamos un trapo no sé si se puede decir si hay niños por favor levantamos un trapo y otro trapo y esto no tiene fin este es igual también tiene tiene más fin pero bueno igual de tu novia era y vicenca no no eran como 20 faldas turianas pero también debe llevar bastante o sea que la diferencia entre el de mallorca y el de ibiza es ese que es bastante diferentes y ellos llevan 20 igual no pero como 10 o 12 cuantas más faldas llevaban era como que más poderío tenían no llevan mucha joya mucha cosa y el baile es totalmente diferente y el vuestro lleva menos el nuestro pues llevamos la falda típica una es la de trabajo digamos unas faldas y las en aguas y esto con este calor y eso de que lo que quita el frío quito el calor también el grupo folclórico sí 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 pero que más me costó era el desgraciado no sé aquí cómo se llama es desgraciado ver a este paso esto lo hacéis aquí son diferentes algo parecido pero igual eso me costó muchísimo aprenderlo había que hacerlo en una como una zona había que hacer algo así como para practicar bueno y que vais a bailar ahora ahora bailaremos en la salida del que miriam barral y miriam baila o no la miriam no miriam no baila nos ha convocado no vengo yo pues siento no poder verte bailar y porque me ponía a bailar yo contigo también pero tenemos que nos mostramos a ver y tú eres tú antonio y también vas a bailar no yo ya de 30 años que no vais pero voy a estar vas a estar ahí también llevas el mismo traje también el mismo todo vestido igual no y que soy de un grupo folclónico de aquí somos rebeldes de spoidinka tenemos casi 40 años de de trayectoria tenemos premios tenemos y salir fuera de aquí a bailar o si normalmente cada año salimos a bailar y somos de los pocos grupos de mallorca para el único de mallorca y pocos de españa que han sido seleccionados para bailar en disney hay hombres también supongo no todos los grupos aquí hay uno sin vestir de como el traje se refiere vestido vestido está y sí que tiene el noia de completamente vestido allí no hay al fondo bueno bueno pues nada pues venga muy bien a pasar buen día vale gracias vamos a grabar al traje el traje masculino ahora típico mallorquín mira a ver llevas el chalequillo este la camisa con la camisa la faja y los pantalones ahí como un poco bufas y las calcetas blancas o puede ser de colores calderas no calcetas y la zapatilla zapatilla y también llevo el el mocado de la cabeza el pañuelo de la cabeza que ahora ahora me lo voy a poner tú eres más joven tú cuánto llevas bailando yo llevo toda la vida tengo 19 y toda la vida mi padre ya bailaba y familiar no sé si totalmente totalmente cuánto entrenar yo yo estuve bailando en un grupo folclórico me acuerdo que igual estábamos dos horas con los brazos hacia arriba que era lo que más trabajo costaba sí 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 cuando entrenáis vosotros ahora más o menos ahora mismo para el en la dentro de la agrupación tenemos un ensayo para los por para los que bailan que son de la agrupación que es sólo un día y luego tenemos clases hacemos clases tanto para adultos como para niños y en total entramos por los que somos profesores vamos a clases tres días es decir nuestro ensayo la clase de los mayores y la casa de los profesores también se comentó los grupos hay escasez de hombres si a ver hay más hay más mujeres que hombres pero comparados con otro con otras agrupaciones es verdad que tenemos bastantes hombres comparados con otras agrupaciones bueno son un poco más afortunados lleva menos prendas y aquí mayor que con el calor que hace pues claro ellas lleva mucho más tú para que salga también ella bueno gracias pues ya estamos situados en el tramo dani está un poco más abajo yo estoy aquí aquí al lado de esta carretera que la verdad que tiene bastante tráfico todo se ha dicho de paso estoy metido aquí fuera aquí en este lado tenemos el problema con el cartelito del race que está defectuoso y todo es difícil poder sujetarlo así que ahora que los que están detrás de la parte de la parte que estáis haciendo mei 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya, después de haber finalizado el tramo, a la espera de que entre Sarnese, el número uno, y aquí tendrán que dejar los vehículos recargando, mientras ellos, pues, cenen. Tienen unas tres horas, tres horas y pico, creo, para recargar. Se nos ve bien con esa chupa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos con este. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ahora acabo de mirar cuartos. Ah, bueno. Pero ahora viene de lo complicado. Bueno, bueno. Pero bueno, vale más llegar cuartos a lo complicado que novenos. Así que nada. Venga. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí está entrando otro, el número 19. Poco a poco van entrando todos los participantes. Ahí a comer, a cenar, vamos. Ahí viene Dani, después de la labor de grabar ahí, en el control horario, mientras yo grababa aquí, en esta otra zona. Han entrado todos ya. Ya está, el último es el número 43. Ya están todos ya dentro. Todo, ¿no? Todo listo. Y ahí están recargando ya. Recargando los que tienen que recargar y los que no tienen que recargar, pues, aparcados. Eso. Los híbridos no tienen que recargar. Ahí están. Ahí están. Los últimos en llegar. Dejamos la zona esta del mercado, que es donde estábamos, donde había el, digamos, la cena, la, ¿cómo es? Fingerfoot. Fingerfoot. Y Dani y yo, ¿te acuerdas por dónde habíamos llegado? Pues no nos perdemos. Pero habrá que poner el GPS porque vete a saber. Nos vamos para el coche. Y lo tenemos como un cuarto de hora. Y vamos a ir a un tramo. A ver si encontramos algo de luz en el paso por un pueblo o algo, porque ahora ya son todos los tramos nocturnos y bueno. A ver. A ver si no nos perdemos por la isla. A ver qué pasa. Ahí estáis viendo a Dani. Dani, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en Buñola, que es la meta del primer tramo de la sección nocturna. Ya hemos encontrado una zona así en el pueblo iluminada, así que vamos a grabar aquí y como estamos en un rally de energías alternativas y nosotros hemos venido con un híbrido, pues aprovechando que hay aquí un punto de recarga, pues aquí vamos a dejar el coche cargando, ¿vale? Para que se vea que... Que nosotros a ver hacemos poca huella de carbón. Exacto. Así que aquí queda el coche cargando y nada, y nos vamos a grabar ahí el tramo. Además hemos tenido la suerte de que había este sitio. Sí, sí. Pues está el sitio del pueblo lleno. Está, es un pueblo muy, muy difícil de aparcar, ¿eh? Sí, sí. Y como dato turístico, decir que aquí un poquito más abajo del pueblo está la vía del tren. El ferrocarril de Soyer, famoso. Sí, el famoso ferrocarril que va de Palma a Soyer. Eso. Pues ahora, vamos a la zona de T. Nos queda bastante hasta que lleguen, así que tomaremos algo tranquilamente. Sí, nos queda una hora más o menos. Pues ahora, paz y amor. Esta es la zona donde vamos a grabar. Estamos aquí de anillo un poco acongojados, porque vienen por ahí los coches y se van por aquí dirección Soyer, pero estas luces nos ayudan bastante y el bar cierra ahora. De hecho ya cerró a las 12 y cuando apaguen las luces no sé yo lo que va a pasar. Bueno, esta chica es Amar. Estamos aquí esperando a que vengan a ser Nese y Amar es hermana de Dani de un peloto de montaña. Sí, de Viquel Campins, que lo vemos todos los años una subida a Ibiza. Aquí estamos. Vaya casualidad, ¿no? También, ¿no? Vaya. Que justo empezamos a hablar y resulta que es la hermana de Campins. Sí, manda un saludo a tu hermano. Hola, Miguel. Besos. Además, tiene un hombre precioso, ¿eh? Miguel. O sea, que vaya casualidades. Bueno, pues nada, aquí seguimos esperando, ¿vale? Yo no sé. No. No. Que ahora. Que venga. Que viene el sábado, las 2 de la que no has hecho mientras se cuentas, las que viene y se encuentran. y ya no mueve tranquilo, no pasa por esto, estoy por la madre y ahora para arriba con la bote, me va a venir uno de estos de frente ya se han apagado estas luces porque a las 12 cierran aquí por normativa y entonces bueno, nos han fasteado un poco pero bueno, más o menos, más o menos ahí lo vemos para esa zona sería mejor, la verdad para esa zona sería mejor, está ahí la iglesia y hay más luz pero bueno, como va en dirección Sawyer tienen que ir para el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sé si se ve algo, pero... Y eso, y nada, que Dani, que vamos a despedirnos ya, ¿no? Y se nos está acabando el pasillo. Y se puede acobrir para que más sostenibilidad. Todavía hay más. Dani está con los cartelitos. Se los pite, se los pite, mira, sostenibilidad. Y extintores. Que digo yo, eh, que te despidas, que ya llegamos a la habitación. Sí, que buenos noches. Bueno, vale. Mañana más. Venga, a pasar bien. Hasta luego. Ahí está todo el pedazo. Buenos días y bienvenidos a la jornada del domingo. Como veis, nosotros a pesar de echarnos tarde, yo por lo menos casi a las 3 de la mañana, porque estuve de chunga, 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 sí, claro, estuve de chunga, chunga. Llegamos aquí a las 2 y pico, entre pitos y flautas y flautines, yo me eché casi a las 3. Y ya estamos aquí trabajando. Claro, aprovecha el tiempo. Lo único que desayunar y ya trabajar, trabajar. 4 de horitas por aquí hasta que... Eso es. Que vayamos hasta Inca, que luego a partir de las 12 ya estarán por ahí, porque todavía son las 10. Tenemos que aprovechar el margen que nos da el hotel para trabajar y luego ya nos vamos para el otro lado, que bueno, como los equipos llegaron tarde, pues eso, hasta más tarde, hasta la entrena... O sea, lo que es. Tenemos que aprovechar las 3, cuando sacamos resultados, y a partir de las 12 son las recargas y demás, o sea que todavía hay tiempo. Pues nada. Aquí comenzamos el... ¿qué? Hoy es sábado, el jueves. No, el viernes. No, el viernes, sí. Ayer. Claro, es que parece que hay un mundo. Con el tema de las verificaciones. Y hoy estamos ya aquí con el rally terminado y esto, pero hoy es la entrega de premios, tenemos que saber quién ha ganado y todo esto, ¿no? Y aquí estoy con Dani, otra pata de la camarina y de todos los reportajes que hacemos y fijaros, este señor que está aquí, asturiano, Fernando Cruz, es el que nos edita los vídeos de Teledeporte. Exactamente. Y se ha venido para aquí el tío de Asturias, para aquí, para Mallorca. Lleva aquí ya una temporadilla y dice que, bueno, que bien, ¿no? Que aquí, ¿eh? Además, que buena cara tiene. Mira qué buena cara. Es todo el paraíso. Oh, bueno. Con Fernando yo ya, yo ya antes, buf, colaborando un montón de años ahí en la tele, un montón de sitios, ¿eh? Con la 10, todo. Con de todo, de todo. Y nada, mírate que lo tenemos aquí. Ayer, ¿qué? Grabando por ahí. Bien, bien, bien. Sí, apretado todo, pero bueno, tranquilo. Sí, porque este es muy apretado el rally, al meter tantos tramos por la noche. Muy seguido, muy rápido, pum, pum, entrar, salir, unos coches pegados, pegados. Y tú viste grabando un espectáculo que hay aquí, que hace siempre, ¿no? Sí, y los timonis, que bueno, muy típico aquí. Sí, con fuego y, bueno, peligroso, peligroso. Te acerques, te rapan al momento. ¿Tú vas a las tantes también, ¿no? Grabando. Sí, sí, hasta las 3 de la mañana. ¿Ves? Hasta nada. Pues aquí está Fernando, ¿eh? Y nosotros nos vamos a ir ahí para la zona, que hay ahí un catering ahora. Sí, a las puertas de entrega de premios. Pero un finger food también, como el de ayer, ¿no? Comida con los dedos, ¿no? Eso. Eso. Así que hay que lavarse las manos y nos vamos para allá. Y luego ver ya si nos vamos enterando cómo va quedando la cosa. Entrevistas y pim, pam, pim, pam. De momento, ya veis, el día sí. Y hoy hay muchos ciclistas también con el tema de que es sábado. Y, bueno, aquí en Mallorca ciclistas a tope tú. ¿Tú qué le das a la visita venga? Tú no. La visita no. ¿Nada, no? No, en el momento no. En el momento playa, sol y... ¿Playa y sol? Sí. Pues ala, que nos vamos para allá, venga. Vamos. Pues ahora, Dani, estamos aquí con todos los participantes de la Copa joven. No, básicamente, con la primera prueba vamos a hacer aquí una foto de familia. Una foto de familia. Sí, señor. Ahí están llegando. Nos faltan todavía. Estamos aquí en el parque cerrado. Está viniendo, ¿vale? Ahí tenemos a Ángel Santos que participa con Ibridos y es el coordinador de esta copa. Ahí está. Vamos a ir viendo. Mira, un rápido repaso de la Copa joven. Mira, que se les vea todo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Este es un mensaje para el Principado de Asturias y concretamente para los encargados de turismo. Nosotros, Dani y yo, ahí presente, como Icar, estamos siempre promocionando Asturias. Vamos, ¿dónde vamos? Así que un poquito de ayuda, hambre, una falda, unirnos en la camarina, algo de publi. Y podemos traer productos típicos de Asturias, en fin. Estoy aquí con esta chica que se llama Franchina. Hola. Pero no es Franchina el Megol. No. Es que, como sabéis, si no sabéis lo digo yo, la presidenta del Congreso de los Diputados, la antigua presidenta de la Comunidad de Valer. Que son, si se dice así, pero si es Comunidad de Valer, de su Comunidad de... Y cuéntame, ¿qué haces ahí a la sombra? A ver. Pues repartir unos obsequios que le damos a los participantes del rally. A ver, vamos a ver los obsequios que se van a llevar. Son dos botiguitas de vino. ¿Esto qué, una para el piloto y otra para el copiloto o no? Para el equipo, ¿no? Para el equipo, sí. Vale. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, ahí... No, bueno, será para el equipo. Un poquito de galito, para cada uno. Piloto y copiloto también. Ajá, de la isla de Mallorca con la E de... Del eco. Del logo. Del eco. Del eco radio. Muy bien. Así que estás aquí, muy bien. Y cuándo repartes esto? Pues a medida que van llegando aquí al cuartel... ¿Ya has repartido algo? Sí, llevo unas 20 bolsas repartidas. Y ayer también la partimos en paro. Ah, muy bien, muy bien. Y aquí tienes, aparte de mis trastos, todo el periódico donde la última hora... Es el periódico principal de aquí de... Sí, uno de los más importantes. Que pone aquí... Y salen aquí los cántabros, mira, ahí en portada. Sí. El rally más sostenible. Arranca, nunca, arranca. Y ahora ya estamos aquí. Muy bien. En la 48 y 49. Sale aquí información. Del rally. Aquí estamos. Vale, muy bien. Un poquito. Ah, y este es el espectáculo... De los demonios. Que se hace aquí. De los demonios. Muy bien. Pues nada. Oye, pues, Sansina, gracias por la atención. Esta chica está en Asturias, ya sabéis, ¿eh? Y mira, ¿qué dices de Asturias? A ver. Y no está comprado, ¿eh? No está comprado. Sí, sí. Me enamoró. ¿Ves? Volveré seguro. Le enamoró a Asturias. Y no digo más, pero los asturianos, cuidado, ¿eh? Venga, gracias, ¿eh? Aquí estamos viendo los técnicos que han participado. Y ahí vemos cómo va a volar el cartel. No, de momento aguanta. Los técnicos que han participado en este Corrali de Mallorca. Y empezamos por... Tú eres. Patricia. Patricia. Víctor. Víctor. Alex. Alex, que este lo vemos en todos los lados. Chisca. Chisca. Carlos. Chris. Zacarías. Alejandro. Alejandro. Y Nacho. Y Nacho. De todos los que estáis aquí, ¿cuáles son los que estáis habitualmente en todas las pruebas? Levanta la mano, a ver. Tú, Alex. Y todos estamos, Nacho y tú, ¿no? Vale, vale, vale. Y los demás sois de aquí, de la zona. De aquí, ¿no? Y tú de un poco más allá y tú de un poco más allá también. Bueno, pues nada. Oye, enhorabuena por el trabajo, ¿vale? Nos vemos. Venga. Ya hemos hecho las entrevistas, ya hemos podido guardar el roll-up y todo eso, el soporte del roll-up. Y ya le hemos dado a Celso y a Hugo. Eso que tiene que ir para Asturias. Exactamente, porque en el avión no cabe toda esa paella y demás. Eso que tiene que ir para Asturias, ya está tal. Y ahora me quedo con la camarínia esperando un poco la entrega de premios, que en principio iba a ser a las 3, luego a las 3 y media y ahora a las 4. Entonces estamos pensando, Dan y yo, si perdemos el avión, quedarnos con Fernando ya aquí, aprovechando que él está aquí en la isla y ya la conoce, pues si hay igual con su casa, pues ya nos quedamos con él, porque no sé yo si lo pillaremos. Espero que sí. Hay hueco para todo. Hay hueco. Sin problema. Pues ya está, que no me espere nadie en casa, que igual me quedo, ¿vale? Igual hago perder el avión yo sin querer. Venga. Veremos a ver. A ver, a ver lo que pasa. Queríamos hacer esta grabación para explicar un poquito el funcionamiento de esto de la regularidad. Sí, porque hay una novedad este año, que en todas las pruebas, a los que son FIA, que en FIA todavía no está en el regulamento, hay tramos de regularidad que también se pueden hacer a viñetas o a hitos. Entonces esto de viñetas o hitos, para el que no sea experto en regularidad, le suena un poco raro, ¿no? ¿Qué será esto, no? Entonces aquí tenemos a Mario Osma, un piloto, que nos explica el un poco las diferencias entre los tamos de regularidad, digamos, normales, y estos de viñetas y de hitos que se han usado ya en este rally. Toma, además está contento porque han ganado en híbridos enchufables. Muy contento. ¿Contento? Muy contento. Aquí con Ángel. Pues venga, a ver, cuéntanos un poco. Estamos listos el rotómetro. La regularidad es normal, te dan una tabla impuesta con un kilometraje y un tiempo. O sea, ahí se meten los aparatos que cada equipo tiene y la precisión es muy buena. Entonces, lo que han hecho este año, por ejemplo, aquí tenemos una serie de hitos y no hay nada, no sabemos los metros de dónde están. Entonces, tenemos que calcular dónde está el primer hito y después de ahí al segundo, sabemos que suelen estar sobre mil, mil cincuenta metros, nuevecientos cincuenta. O sea, que no están exactos a un kilómetro. Nada, no. Y el primero no sabemos nunca dónde está. Baja ciega. Entonces, lo que haces ya, te dan un tiempo, pues tienes que pasar en un minuto doce. Pues tú calculas la velocidad media y tienes que sacar una media. Entonces, tienes que quedar al piloto a beta 45 para que pases por el hito en ese tiempo. Porque si vas a 50 y te lo encuentras en una curva, te lo comes. Y te meten, o sea, es un poquito más gincana, siempre y cuando no haya navegación. Porque si tienes navegación, tienes que soltar esto y primero no perdés. Porque si te pierdes, echas el radio por tierra. Eso es mucho peor. Entonces, son cositas que meten más aliciente al piloto, al copiloto. Y bueno, que hay gente que se le da bien, hay gente que se le da mal, puede haber fallos. Por ejemplo, aquí ha sido un fallo que bastante... Mira, tenemos aquí el ejemplo que te dieron del hito 38 al hito 36 y te dieron tres minutos. La gente se pensaba que calculando la media era a 30. Y no es así, porque son dos mil metros. Hay trampillas, aros, pero tú estás 41, 40, 31, 38, 37. Y te piensas que es 37. O sea, que son cositas... Tienes que fijar. Que poco a poco lo va... Esto es con rodaje, como digo yo. Y después aquí, por ejemplo, lo de viñetas, es prácticamente lo mismo. Pero que te ponen algunas referencias sobre. Sí. Sin más. Es prácticamente como los viñetas. Y bueno, ya está. Tampoco... Esas son las tres y otras, ¿no? O sea, hitos, viñetas y... Y la regular es normal. Y la regular es normal. Que te dan la tabla impuesta y los metros. O sea, eso lo hace todo prácticamente el programa. Tú simplemente corriges un poco los metros, la trazada y ya está. ¿Y a ti cuál es tu fuerte? Yo creo que tienes que ser un poco de todo, global. No muy bueno en una cosa y malo en otra, sino que sea consistente las tres. Que es realmente lo que hace un buen copilote. Hay otra cosa en regularidad que son las tablas también, ¿no? Sí. Sí, ahí es como se aprende. Yo aprendí a tablas, entonces a mí se me rompe el aparato y yo voy con crono siempre y no estoy perdido. Porque empiezas así. Entonces, entendiendo las tablas, pues tú ya vas entendiendo estas cosas, es un poquito más fácil. Ya, ya, ya. Vale, vale. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, bueno. No, ya ha estrenado la camarina en las verificaciones. No, camarina la hicimos con ellas. No hicimos con ellas. Ah, perdón, perdón, perdón. Es verdad, grabamos para Teleportes, pero no para la camarina. Pues entonces, sí, estás estrenando la camarina. Mira, Laura. No. No. No, no voy a volver a grabar para que veáis. Me la quedo. Alba. Laura es aquella. Sí. Vale. Laura. 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 Laura era que Laura la piloto. Sí. Y Alba la copiloto. Sí. Vale, vale. Creo que también es piloto. Sí, sí. Que también es piloto. Ya, 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 que ya habíamos hablado en el reportaje, ¿no, Dani? Exactamente. Los circuitos, además. Ya sabes que hay un circuitero y ya vienen los circuitos. ¿Verdad? Cuéntala. Qué bien, ¿no? Contestas y bien, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí. Fíjate que vamos a repetir. ¿Vais a repetir en Janes? Sí, en Janes. Ah, ¿vais a Janes? Sí. Ah, buen sitio. Buen sitio en Janes, ¿eh? Cachopo, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Buen sitio en Janes. Hay que buscarla. ¿Y la de Seat qué? ¿Qué tal? La chica de los tres nombres. De los tres nombres, perdón. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Sabes si te acuerdas tú de los tres? Raquel, Cecilia y el tercero no me acuerdo. Mira. Raquel. Jimena. Raquel, Cecilia, Jimena. La chica de los tres nombres. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa por aquí? Muy bien. La verdad, que un nivel increíble y los tramos súper bonitos y los tramos de la noche. Muy, muy guay. Y en Janes a darle guerra a estos dos. Sí, claro, siempre. ¿Dónde tienes el piloto? Llevan dando guerra a todos los ratos. Hay que le falta hablar con él que se vea. Hay que llamarlo. Seguimos hablando a ver si aparece por aquí. Javier. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde? Javier, ven acá, que te veamos aquí. No hay límite de tiempo. No hay problema. Javier, que no te habíamos presentado todavía. Ahí está. Entonces, Javier, el piloto, ya estuviste también Castillón con... con ella y vais a hacer todo el campeonato, ¿no? Eso parece. ¿Tú dónde eres? De Madrid. ¿Tú de Madrid? ¿Qué tal tío? Esco de Madrid, ¿bien? Bien. Con él. Más de vale. Bien, ¿no? ¿Qué habías hecho ya también regularidad o habías hecho alguna cosa? Sí, pero poco. Creo que este es el cuarto que hago de regularidad. El cuarto de regularidad. ¿Pero siempre de piloto? Sí. Bueno, hice uno de copiloto, pero prefiero ir a la rosca. Prefiero ir a la rosca. O sea, que veo en general. Lo de copiloto es demasiado complicado. Sí, ¿eh? Hay que andar ahí. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, si tuviera que participar en un rally de regularidad, yo iría el piloto, claramente. Dejo hacer el brin que vaya de copiloto. No, por eso, yo de copiloto creo que no lo haría bien. Entonces, estoy en sus manos. Buenas manos. Sí, ¿no? Bien, bien, ¿no? Además, está rodada el otro día ahí en el Costa Brava, ahora aquí. Diferente, que si históricos, que si rally, que si regularidad. Hace de todo. Hace de todo. Una máquina. Al lado derecho es una máquina. Lo mejor que pueda haber. Bueno, nos vemos en Llanes, ¿vale? Espero tener este día también en Llanes. Si nos ha pasado, nos lleve un poquito. Y si hace frío, nos coméramos una buena fabada y ya está. No hay ningún problema. O dos, un cachopo o lo que sea. O una sidra, que aquí la botella sidra creo que la venden a 7 euros, ¿eh? Y la sidra está a 3 euros y medio. Están ganando el doble, ¿eh? Aquí es de importancia. Así que, así que, así que, así que, cuidado. Vale. Nos vemos allí. Venga. Teníamos pendiente, Dani, hablar con este equipo, ¿no? Sí, otro equipo que está en todas las pruebas, además es un padre e hijo. Los hemos visto habitualmente con un BMW, color azul, muy bonito. Y en esta prueba nos han cambiado en Hyundai. Entonces, tampoco aquí vamos a conocerlos. Ahora, por primera vez, a nosotros, primera vez. Mucha gente ya los conoce. Alejandro y Víctor Lackiday. Aquí tenemos al padre Alejandro y al hijo Víctor, evidentemente. Este no es el padre, este es el hijo. Creo que... Bueno, bueno. Habría que discutir esto, que tampoco es tan evidente. Porque lo sabéis de entrada, pero sí. Porque vimos el segundo apellido. Si no, pensamos que eran hermanos. Sí, sí, claro. Que yo tengo metida alguna gamba y tampoco quiero yo, ¿eh? Tenemos a una... Que yo soy un poco... He echado por delante. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos... O sea, vosotros ya el campeonato, ¿cuánto tiempo lleváis ya en el campeonato? Pues empiezo yo, Víctor. Sí, sí, adelante. Pues este es nuestro segundo año que participamos. La verdad es que empezar, empezar en el mundo de automovilismo llevamos mucho tiempo. Pero en el mundo de los eco-rallys empezamos el año pasado en la primera prueba. Por culpa de alguien conocido en el mundillo como José Manuel Pérez Aikar, que fue compañero mío en muchas carreras de circuito. Y nos apuntó literalmente a esa prueba para probar. Y ya veis, aquí enganchados realmente hasta las cachas. O sea que sois de Andorra y has hecho circuitos entonces. Has hecho hielo también allí el... He hecho hielo. Bueno, en Andorra hemos pisado el circuito porque Andorra evidentemente el circuito está ahí para todos. Pero en Andros hice alguna cosa también. Empecé con rallies cuando era jovencito. Luego pasé a circuitos muchos años. Y ahora estamos en este nuevo mundo de la competición muy distinto, pero divertidísimo y realmente entretenido. ¿Y has liado a tu hijo o tu hijo no había que liarlo mucho? Bueno, mi hijo... ¿Te has hecho algo también, Víctor? Bueno, yo de pequeño hice un poco de karting, pero poca cosa, la verdad. Ha sido más siempre estar pegado a mi padre, a la familia, que siempre le ha gustado el mundo del motor. Y ahora que me lío con esto también, con el eco-rally, que veo una oportunidad de hacer algo padre-hijo. Que la verdad es que desde el primer momento nos ha enganchado muchísimo. O sea, es otro rollo completamente, algo de velocidad. Cuando me lo propuso, dijo hacer un rally de coches eléctricos y pensaba, vamos a correr. Y me dijo, no, no, de correr nada. Y me lo estuve pensando. Pero la verdad es que, como digo, desde la primera carrera es un enganche total. Y estamos aquí a tope, la verdad. ¿Y estaba claro que él iba a ser el piloto y tú el copiloto o eso hubo discusión? Bueno, al principio hubo alguna que otra discusión, la verdad. Pero la verdad es que se lo he comentado alguna vez y ahora no se lo cambiaría. Aunque el trabajo de copiloto creo yo que es más duro, ahora prefiero ser copiloto, la verdad. Ahora que ya lo tengo por la mano un poco, no se lo cambiaría. O sea, que no te mareas, ¿no? Mirando los papeles. ¿Tienes que tomar alguna biodramina o alguna cosa de estas? No, no he tomado nada. Algún mareito así tonto a veces puede pasar. Pero por lo general no me mareas demasiado, ¿no? Esto es divertido para los que vais dentro, ¿no? Porque el que está afuera, a ver, debe pasar un coche así despacito, ¿no? Pero realmente se pasa tan bien dentro, como dice la gente. Sí, realmente es muy entretenido. Es un concepto muy distinto de lo que es la competición automovilística en cualquiera de sus acetas. Pero bueno, realmente las dos fases, la de regularidad y la de eficiencia, tienen su punta. Hay que sacar lo mejor que llevas dentro, compenetrarse, conocer los equipos, saber cómo funciona todo. Cuesta tiempo, metes la pata, como nos pasó ayer, por ejemplo, con un nuevo equipo de navegación. Pero es muy divertido, muy divertido. Desde fuera entiendo que sea como más aburrido. Pero bueno, además diría que en este certamen, si algo tiene de bueno, que no se vive tanto en otras especialidades, es el buen ambiente. Hay mucha ayuda, mucho compañerismo. Todo el mundo quiere ganar, evidentemente, pero ese ambiente no es fácil de encontrar a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, empezamos, como decíamos, el año pasado, pero enseguida, por ejemplo, la escudería La Coruña nos ha acogido con mucho cariño. Es verdad, que vais con la escudería La Coruña. Sí, 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 estamos encantados, ¿no? Además, y el grupo de pilotos que forman la escudería nos han acogido también muy bien. Y es parte del encanto, creo, de la carrera. ¿El cambio de coche para esta prueba ha sido positivo o negativo? Bueno, yo creo que positivo. Sí, yo creo que es un coche más competitivo, diferente completamente al coche que utilizamos en anteriores carreras. Pero, bueno, con la ayuda de Hyundai que nos ha proporcionado el coche, muy contentos también. Yo creo que bien. Creo que si le cogemos un poco el tranquillo y seguimos así, yo creo que podemos ir mejorando en cuanto, sobre todo, eficiencia, que era el punto más débil que teníamos. Este ha sido el mejor resultado que habéis conseguido. ¿Habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado al final? No, ni este... ¿Porque iba en cuarto? Sí, pero al final... Al final pinchamos, creo que decíamos terceros, para nada ha sido nuestro mejor resultado, la verdad. Creo que alguna vez te hemos hecho un cuarto... Sí, en Madrid hicimos en regularidad un segundo, muy cerca de poder ganar. En Coruña también estuvimos muy cerca del podio final. Bueno, también es coger experiencia, ir aprendiendo y ir aprendiendo de los errores que en esta vida... ¿Qué había visto como que ibais cuartos? Porque claro, faltaba... Sí, en la última sección. Claro, que aquí hay que esperar por todos los resultados. Claro, no va a estar con que veas que enrolaré a bastals y luego tal. ¿Y en Llanes? ¿Váis con Hyundai también o con BMW? En Llanes esperamos ir con el Hyundai, que deberíamos haber tenido la primera carrera. Hyundai Andorra le propusimos el proyecto y enseguida se entusiasman aún con él. Nos proporciona un coche que tenemos, que está ahí en el garaje sin poder matricular todavía por problemas burocráticos del país. Pero esperamos ir con un Kona que además hará equipo con el tándem de i-car terrera. Y la idea pues es entre los dos mirar de conseguir el mejor resultado para la marca. En esta ocasión Hyundai nos ha prestado este IONIQ 5. Como comentaba Víctor, problema es de conocer el coche, de inercia vas a apretar una tecla y resulta que está en otro lado. Pero bueno, también con el equipo de navegación que hemos estrenado en esta carrera hemos tenido algún problema de adaptación normal. Pero esperamos el resto de campeonato hacerlo con un IONIQ, perdón, con un Kona, para además tener el mismo material que hay que al terreno. El tema de la noche aquí, ¿os ha gustado? Porque ha habido bastantes tramos por la noche. No sé si ha sido mejor o peor. Bueno, a ver, yo creo que en cuanto a los tramos de hitos y viñetas, se hace un poquito más complicado porque no tienes esa visión de la luz del día, por decirlo así. Y te has de fijar más en los hitos, pero yo creo que es un punto interesante. Hacer el cambio, hacer unos tramos de día, unos tramos de noche, le da algo más de emoción al rally. ¿Y lo del Joker? Eso es nuevo este año también, lo del Joker, ¿no? No, lo ya estaba. Ya estaba. Ya estaba, ya estaba. Ah, ya estaba, ya estaba. Bueno, eso es una ayudita cuando te sale muy mal, muy mal en un nuevo sitio, ¿no? Sí, igual esa baza, sí. La pata siempre se da en algún momento. Pues nada, hemos tenido una conversación larga, ¿eh? Sí. Oye, que para no haberla que los teníamos pendientes, así que nada, muchas gracias, nos vemos en Llanes. Gracias, señales. Venga, gracias. Hasta luego. Podemos decir que esto es como casi una salida alemán, cuando dice en parque abierto, todos ahí al coche, ¡ah! Mira, mira, ahí están, van todos para allá. Con unas ganas, todo saca el coche, mira, mira todos qué ganas tienen. Pero qué ganas. Bueno, al final creo que la entrega de premio es a las tres y media, ¿no? Tres y media, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada, a las tres y media, Fernando, vamos a estar aquí un poco, todavía, ¿eh? Aguantaremos. Acompañándote aquí un buen rato, todavía. A ver, pues nada, ahí van todos ya, se ha acabado los vehículos. Mira, ahí van, para la entrega de premios que es a las tres y media en la zona del ayuntamiento, donde ayer comimos danillo, ahí cerquita. Cuando veíamos aquellos cacharros tan raros, que eran como antiguos por la vez, eléctricos. Aquí tenemos al que tuvo ahí en cruce, ahí en el cruce donde estábamos nosotros, ahí le tuvieron ahí parado unos segundillos. Ahí nos pararon y nos fastidieron diez segundos. Sí, señor, sí, señor. Que le vamos a hacer todas las carreras. Bueno, bien, al final, con todo el tráfico que hemos encontrado y algunos ciclistas, pues hemos conseguido un meritorio cuarto puesto. Pero bueno, son puntos y bueno, contentos. Pero muchos menos ciclistas que el año pasado, ¿eh? Muchísimos menos, claro, por supuesto. Claro, porque los de la noche eran los tramos donde más ciclistas sabían que son los tramos más guapos, por cierto, también, ¿no? Sí, sí, sí. Una pena que fueran de noche porque ahí es donde me hubiera gustado a mí grabarlo y verlo. Poder grabar. Sí, sí, sí. Tramos espectaculares. Sí, sí. Una maravilla. Pues nada. Pues Alan, nos vemos luego. Nos vemos luego y luego más tarde. Y en el siguiente en llanes. En llanes, eso es. Venga, hasta luego, Ricardo. Hasta ahora. Ahí, en ese sitio que está cerrado, ayer estuvimos Dani y yo. Comiendo, ¿no? Sí. Para ahí donde comimos. Para comer, un pichito. Bueno, comer, comemos ahí algo. Y aquí, esta es la zona del ayuntamiento, es donde salían ayer los vehículos. Y aquí están los trofeos. Está el delgada primer clasificado, que sería este tipo. Esto sería el segundo clasificado. Tercer clasificado. Y este también sería el del vencedor del Power Station. Esa es la acreditación. Terrocos. El Power Spike, ese es el tramo ese. Y un agradecimiento. Estos son de agradecimiento. Digo yo. Todos agradecimientos. Vale. Pues ahí están los trofeos. Ahí, pues la megafonía y el Podía. ¿Dónde están? los coches han entrado aquí entran por aquí y ya está a mira quién está aquí franchina y esa es tu compañera es algo que se vea yo también rosa tarrandel rosa y tú también se está y aprovechamos a la de la casita que veíamos antes que me enseñaste muy bien muy bien venga las mantenimientos mayor que la competencia tenemos aquí la competencia ahí está dani con rafa ha sido todo es por y aquí están los de acobe aquí la paparazzi number one del de la copa como motor tifani allí está hablamos antes aquí estamos fernando yo y estamos ya un poco cansados de estar esperando aquí nosotros estamos aquí al sol sobre todo porque iba en manga larga y yo voy así pero también y como no estemos al sol el problema así que a ver si esto va de una vez y queríamos coger el avión y también 20 mujeres en los vehículos que han recorrido nuestras islas así que es todo un placer pues ha terminado prácticamente ya la entrada de premios y nosotros nos vamos para el aeropuerto y media y así que nada que hay que apurar un poco los gigantes despedirnos de fernando que hacía mucho que no te veía así que espero que no pase tanto tiempo y nos vamos a coincidir más muy bien nos vemos y nosotros vamos para allá vamos para allá aquí equipo astur equipo astur y mallorca bueno estamos aquí en el aeropuerto estamos un poco estamos un poco rebotados porque no nos ha pasado nunca lo que nos ha pasado aquí en la zona de control y es que nos han hecho sacar absolutamente todo pero todo el material electrónico normalmente esa casa parte siempre el ordenador portátil los teléfonos vale pero es que en este caso cámaras de fotos batería de las cámaras cargadores de las cámaras micro cables todo a su teléfonos que llevamos un cargamento de aparatos de estos pues una locura 20 minutos ahí sacando y metiendo trastos pero no tiene sentido porque además os digo una cosa en asturias pasamos y no nos hicieron nada de esto por lo cual si yo fuera un terrorista peligroso y salgo de asturias con una bomba metida entre estos aparatos eléctricos llego aquí a palma y hago que haga boom aquí y que y que hicieron con el control este mucho sentido ahora porque la primera que nos pasa si llegamos a venir un poco pillados de tiempo estamos nosotros para meter todo esto aquí en lo que yo llevo aquí para meter todo esto y sacar todo esto en fin avión de vuelo que nos tiene que llevar a casa y aquí es que siempre está trabajando en esta ocasión acompañado por el que también trabaja a veces que soy yo y aquí el que también de vez en cuando trabaja en cuando toca pringar manu que es el que se encarga de todo el tema de los gps en el metraje en este rally fue el jefe de crometraje y gps estamos ahí metido en dirección de carrera dirección de carrera y fue emocionante siempre se pierde alguno siempre encuentran un camión o algo que les estorba siempre vienen a protestar vais ahí viendo a cada uno no vais ahí siguiendo la manera de este día uno que se pierde pero este otro que la primera que hace algo de realidad y no sé por dónde anda y esto es es llevadero pues nada da mucho trabajo pero sí son las carreras nosotros vamos a seguir aquí currando un poco lo que no sé tiempo porque el avión sale al city 4 y son las seis y algo creo así que bueno lo que nos dé tiempo avanzar eso que tenemos avanzado ya hemos cogido la famosa enseñada no se puede no se puede venir de mallorca sin llevar la enseñada mira manos y no lo llevan mano no lleva que no lanza y nada no es manu no pero llegamos a ello ahora vamos y vamos a tomar luego corriendo estábamos mirando esto del periódico y puede que tuviera algo que verla el exceso de celo de personal de es eso no pues sí por algo porque no se había pasado nunca los de los cables llevamos años viajando con este tipo de material y es la primera vez que tenemos que sacar absolutamente todos los cables todas las baterías todos los cargadores todos los conectores todos vamos a salir por el medio de 25 y estoy un poco nublado y es la última hora de la camarita ah 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 este señor llegó al aeropuerto de asturias bien yo también ya nos hemos enterado más o menos leyendo la prensa en la última hora que el rollo de esto que nos pasó que no creo que sea normal sino que es un exceso de celo huelga de celo una huelga de celo eso es por la seguridad de la seguridad privada entonces es un poco como más tiki smith y sí 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 una huelga de celo se trata de eso exactamente vamos a así vale pues vais a ver lo que vamos a hacer ahora necesitan personal porque ayer hubo un montón de gente que perdió los vuelos hubo con los demás de una hora de seguridad o sea que tuvimos suerte no nos quejamos bueno pues nada como el último vídeo no nos despedimos hoy nos vamos a despedir o sea nos despedimos me pedís pedido solo en esta ocasión vamos a despedirnos los dos como hacemos habitualmente así que dan y nada hasta aquí hasta aquí y hasta la próxima que será la subida a la plata si no hay novedad nuestra subida que tenemos en asturias el 7 de abril en el que hacemos ahí la radio por internet y luego también camarina y todas estas las pruebas de montaña que bueno cuando veis este vídeo ya se habrá disputado la primera en sant antonin de vías que la primera edición además de esa prueba pues nada alabamos que está fresquito que venimos con tiempo de mallorca y aquí está un poco más fresco así que nada venga adiós os dejo con el aeroporto de asturias que venimos con el aeroporto de asturias